... Tercera jornada de la Semana de la Danza en el Parque del Conocimiento y la presencia de los bailarines del interior de nuestra provincia desde Aristóbulo del Valle, el ballet Roxolana Patria al Hombro desde Banda y el ballet Zambra desde El Dorado para nosotros un verdadero gusto y honor poder contar con ellos y haber vivido un espectáculo tan emocionante y con tanta calidad técnica y artística un público que acompañó a cada momento, cada uno de los instantes de la danza y poder relevar la tarea del trabajador de la danza misionera La vivencia del carnaval del noroeste argentino también con los diablos de Uquía y también la presencia de las danzas extranjeras que llegan desde Europa del Este que llegan hasta nuestra provincia de Misiones en este caso el ballet Roxolana que puso en escena una serie de danzas que tienen que ver con la impronta ucraniana, esa presencia de los elementos cotidianos de las toallas, de los juegos coreográficos, del encuentro de las personas en el Hopak este baile que reúne y que es alegría todo esto en el escenario del Teatro Lírico Este público maravilloso que nos acompañó hoy con las personas que acompañan la danza desde sus espacios sus familiares, sus amigos realmente encantados de que eso pueda suceder y que el público pueda conocer cuál es la disciplina de los bailarines y de la danza Bueno, esta noche trajimos dos obras del noroeste argentino el primer cuadro que hicimos es un homenaje a los chanchaleros con la música más emblemática de los chanchaleros, digamos y el segundo cuadro hicimos una representación del carnaval de Jujuy tomando todos los colores, la alegría y la esencia de Jujuy Hoy, en esta noche, en el marco de la semana de la danza venimos a mantener, transmitir con mucho amor y mucha pasión la cultura de un país que en este momento está pasando por una situación muy difícil que es nuestra querida Ucrania que tiene una cultura milenaria que es tan valiosa que queremos seguir sosteniéndola a través de lo que nosotros sabemos hacerlo de corazón y con mucha pasión queremos agradecer de corazón a Luis Marinoni por darnos el lugar, por la invitación a la gente del parque por recibirnos también y bueno, siempre con ganas de volver Súper agradecido, me parece una experiencia única nosotros que somos del interior tener la posibilidad de venir a compartir lo que hacemos a un terrible escenario y poder compartir con otra gente es una experiencia que los chicos jamás se van a olvidar ¡Venga la alta! ¡Viva!